Sábado, bueno, primero que nada saludar que somos un montón que venimos a repudiar la represión a los trabajadores de PepsiCo. El día sábado nosotros desde la agrupación de terciarios, no pasarán militantes del PTS e independientes, organizamos una actividad para juntar un fondo de lucha para los trabajadores de MAM. No solamente, juntamos alrededor de 5.000 pesos, un poquito menos, pero más allá de ese dinero que no podemos solventar... Los gastos de los trabajadores, obviamente, era un escenario para nosotros muy importante para poder difundir la lucha de los trabajadores, que hoy en día es muy importante. El jueves veía como en primera fila la juventud resistía junto a los trabajadores de PepsiCo. Nosotros somos parte de esa juventud, esa juventud que estuvo 170 días resistiendo junto a las obreras textiles en parte industrial. Esa juventud que comía en las fábricas, dormía en las fábricas, fuera, adentro, pasamos las tardes, los días enteros. Por eso nos sentimos parte de las obreras textiles. Y vamos a hacer lo mismo con los trabajadores de MAM, porque estamos convencidas, estamos reconvencidas de que la unidad agroestudiantil es el camino. Que viva la lucha de los trabajadores del Partido Industrial. Gracias.